Ando en mi carro, yo nunca paro Ando en mi carro, yo nunca paro Vamos a ver, vamos a ver, parece que viene gente para acá Y bueno, ya vamos a caer, estamos cerca Vale, vamos a ver Estamos jugando en el mapa Bikendi Bikinde, Bikendi, Bikendi, creo que se llama así Nombre tan raro que le pusieron Bueno, caemos acá, vale, vemos una escopeta, vamos a agarrar la escopeta Madre mía, no agarre las otras balas, pero es que vienen Ok, agarramos una UMP, Dios mío Esto se va a poner bueno, vale, vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, perfecto Vamos a agarrar este casco Ok, perfecto, ok, allá va Se va corriendo, y José, vamos Papá, 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 papá Ah, se me escapó Pero bueno, este no anda arma, así que perfecto Nos va a salir suculentamente bien Vamos a ver dónde estás, carajo Aquí estás, papán, ahí estás muerto Vale, tú, un escopetazo por mamón Porque te corre por mí Y bueno, vamos Vamos a ver, vamos a ver Uy, acá está uno, acá está uno en la puerta Uf, anda, anda acá, anda acá Uf, Dios mío, no lo noqueamos Hay otro, hay otro Vale, correle, José, correle Que te va a pegar o escopetazo Casi me pega, no mames Uy, vamos a ver Si me hubiera pegado ese escopetazo, amigos Me hubiera matado, ¿vale? Vamos a escondernos acá Quiero dar vida Vale, no lo voy a rematar Porque quiero que Que se acerque el amigo a ayudarle A quererle ayudar, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver, lo veo Lo escucho acá Escucho cuatro pasos No sé dónde están los demás Escucho cuatro pasos, ¿ok? Vamos a ver Carajo, se metió No mames Vamos allá, vamos allá Ya lo veo Vamos a ver Ok, perfecto Vamos, vamos Acá está Uy, Dios mío Qué lag, Dios mío Pero lo matamos Lo noqueamos, ¿vale? Ay, pobrecito Vamos a ver un escopetazo Pum Y pa Ok, ahí ya lo matamos No mames Amigos, me estaban diciendo también Que pusiera mi voz Y que lo otro En mis videos Y por favor Si les gusta con vos Por favor, díganme en los comentarios Dejen su buen like Suscríbanse Si eres nuevo Dejen un buen apoyo, ¿vale? O curar que viene gente Este Si quieren videos con vos Por favor, dejen Siempre que subo un video Por favor, prendan la notificación En la campanita esa Para que les caiga una notificación ¿Vale? Que se esté Acá anda uno abajo, ¿vale? Ok, se quiere ir Vamos a ver Vamos a ver Ya te veo ¿Vale? Creo que este es un bot Ok, perfecto Lo noqueamos Allá enfrente Vivo otro, pero Vamos a recargar Y vamos a ver Si lo podemos ver Ahí viene También Muertecito Perfecto Así se juega Así se juega Vale, ya vemos A uno enfrente Vamos a ver Pla, 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 pla Ay, Dios mío Qué pinche aimer Que tengo No tengo puntería Dios mío Que no lo mato No sé, pero ¿Qué te está pasando? Vale, vamos Vamos a recarguemos Y aquí lo tenemos que matar ¿Vale? Vamos con mira por tres Y pum, ahí está Lo noqueamos Perfecto Vale, ahorita lo vamos a recargar No más Lo vamos a rematar Perdón Este, vamos a Tomar un fresquito Una soda ahí Vamos a ver Allá lo veo Vale, vale Vamos a ver Pla, 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 pla Ok, perfecto Me están disparando de atrás No mames ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ok No sé ¿De dónde carajo Me estaban matando? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok, ok Escucho disparos Por acá Vamos a ver Creo que eran los mismos Aquellos que Que me estaban disparando En la casa Vamos a ver Ahí está uno Lo veo Vamos a ver Plan, 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 plan Ok, lo noqueamos Headshot Vale, vamos a rematar A estos dos Y ahí está ¡Bum! Nueve kills No mames Nueve eliminaciones No Pinche, José No mames Se está pasando Estoy limpiando Todas estas escuates Estoy jugando Solo contra las escuates Amigos Se me había olvidado Mencionar al principio Pero Bueno Vamos a ver Ok, disparos otra vez acá No mames En serio Hay cuatro disparos Por todos lados No manches En serio Vale, vale Ah, ok Perfecto Ahora sí Creo que esto era Lo que me estaban disparando Allá de la casa Por detrás Cuando me había noqueado Aquel de allá Vale, vamos a ver Ahí noqueamos a este primero El otro barro El otro barro por allá Vamos a ver ¿Por dónde está? Ay, Dios mío Estás looteando Es en serio ¿Cómo te vas a poner a lootear Cuando estás en guerra? Dios mío No mames Es en serio Bueno, lo loqueamos No mames Me acaba de apear A cuatro A cuatro, amigos Así es A cuatro A cuatro Ok, vamos a ver Vamos a lootear a este por acá Uy, silenciador a R Oh, Dios mío Perfecto Vale Vale, vale Mira, por cuatro Perfecto Ah, veo uno por allá Vale Veo uno por allá Vamos a ver Plan, 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 plan Ok, perfecto Una kill De una De un solo disparo Estaba ese men No sé No sé si era el que Estaban disparando acá arriba La verdad No sé Vale, parece Ahí va un coche Vale, vale Vamos a ver Vamos Ah, no, José Andas pinche Acá, no Ok, vamos a ver Le disparamos Dios mío Vamos a ver al otro Que está en el carro Por favor No, mames En serio Me lo quitó este men Ok, ahora te toca morir a ti men Me quito las pinches Baja casualidad Que él Venía para acá también Y le salieron el carro Ahí enfrente Pero bueno Vamos a ver Se ha peado los dos Que ya lo veo Vamos a ver Papá, papá, papá Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Ahí está Perfecto Lo noqueé Pero no sé si andaba Con los amigos No sé Dónde carajo andan los amigos No sé si Él cayó en otro lado No sé Vale, vamos a ver Allá veo gente Ok Allá veo gente a lo largo Allá veo gente a lo largo Vale Ahí está uno Vamos a matarlo Vamos Ahí está Perfecto Lo noqueamos A ver allá de otro Chingados Vamos a rematar a este Vale ¿Dónde está? Ok Me noqueé uno ahí Necesitamos ver Dónde está Vamos a ver Me cae el mensaje Vamos a ver El chingado Se fue Dios mío Vamos Vale, ahí está Vamos a rematarlo Vamos a ver Que se muera Ya, ya se murió Ok, perfecto Vamos a ver ¿Dónde chingados está la gente? Vale Ese men se escondió Eso es lo más seguro Ese men se escondió Lo más seguro A ver para dónde El chingado se agarró Pero bueno Vamos a ver Vamos a chequear La última vez A ver si lo miramos Va caendo el drop Un drop que pidieron ellos Perfecto Vamos a ver Pero no creo que Se atreva a salir así Ok Vale, nos vamos a venir Para acá arriba Y vamos a A ver si hay gente Vamos a ver Ok Vamos a tirarlos acá Vamos a ver Ya veo gente Perfecto Dios mío Vamos a ver Vamos a esperar A dónde se van a Dónde se van a ir Son dos Uno va enfrente Y el otro va para atrás Allá viene aquel Vamos a disparar a este Vamos a ver Uy, solo le vamos dos veces Se está moviendo Madre mía Uy, Dios mío Se escondió Perfecto Esto es no bueno Porque se escondió amigos Así que vamos a tener Mucho cuidado Porque son dos El otro parece que lo vi Con una franco Con la cara Vamos a tener mucho cuidado Vale Vamos a Con la mira por tres Soy más bueno Antes era más bueno Con la mira por cuatro Pero estoy viendo Una diferencia amigos Que con la mira por cuatro Como que brinca más La arma y con la mira por tres Dios mío Es de Muy Perfecto Es una combinación Muy perfecta Vale, vamos a ver Vamos a tener un cuidado Con la franco tirador Ok Parece que la vi la cara En naranja Ok, mensajes Mames Mensajes Ok Vamos a ver Estoy en Que me quiero comprar Una tableta Para mañana amigos Así que Vamos a ver Si me la compro Para traer los buenos Contenidos Una tableta 2017 Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahí Lo noqueamos Perfecto Vamos a ver Se tiró para atrás Creo que el amigo Está más acá Más para acá Que está como en el árbol Ese que está en directo En 30 Me parece que está él Ok Me están cayendo mensajes Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que Creo que lo están reviviendo Si, si Ahí está Lo veo Creo que si lo están reviviendo Ok Perfecto Lo vamos a acercar un poquito más Porque aquí No Tengo miedo Ah no Silenciador no me están viendo De donde estoy disparando Nomás ven los disparos Se mira donde estás disparando Pero no sabes perfectamente Donde estás Vale Vale Acá está Acá está Vamos a ver Lo noqueamos otra vez Si lo habían revivido Perfecto Acá viene el amigo también Vamos a ver Lo noqueamos Ahí está Ok He noqueado dos Vale Oh mensajes Demasiado Muchos mensajes Vamos a ver Vamos a ver Tengamos mucho cuidado De que no vayan a venir Los otros dos Vale Lo rematamos a este Veo los pasos del otro Pero no sé Donde carajos está Creo que está acá A la derecha un poquito Pero vamos a chequear A ver si nos vienen Los otros dos amigos Vale Vale Vamos a ver No viene nadie Vamos a ir a buscar a este Para Para rematarlo Ok ya se murió Perfecto Llevamos 11 Uf ok Estamos en la final amigos Ahora si se va a poner bueno Vale Hoy si se va Oh Dios mío Me están disparando allá No mames No mames Uf Cuidado José Cuantos kills Llevamos Llevamos 17 kills 17 kills Vale vamos a ver No sé Donde carajo Me están disparando Este men Donde carajo está Vale Pero ahí sale perdiendo Porque él está en el otro lado Y la zona viene para acá Y se tiene que mover Así que es tan estúpido Que me haya disparado Porque ahora Está difícil Porque cuando él se venga Le puedo disparar Vamos a ver Que es lo que pasa Y vamos a ver Donde está Vale Ok ya lo veo Ahora si se viene Miren eso es lo que les digo Vamos a ver Plap 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 Bitch 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 Ok A esto me refiero amigos Si no Si no me disparen Cuando estén así Porque es obviamente Que van a morir Vale ahora falta uno Falta uno Viene cayendo un drop No mames Vamos a ver Viene cayendo Vamos a ver Vamos a ver Dios mío Ok perfecto Va para luz de este Vale vamos a ver Si le damos Ok perfecto Recargar Este está pan comido amigos Este está pan comido Este está pan comido 19 kills, no mames Solo contra squad, no mames O se te la mamás